hola creadores bienvenidos al canal yo soy la sim pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer esta pulsera con súper dúo y con mostacillas vamos a ocupar tanza metálica también conocida como cola de tigre o guaya cuenta súper dúo que éstas tienen dos perforaciones mostacillas dos terminales de dos argollas por dentro y una por fuera dos argollas pequeñas una argolla mediana y un seguro mostacillas de presión una regla alicate plano o curvo y alicate de corte y empezamos vamos a medir en nuestra regla 20 centímetros acá ponemos la tanza a los 20 la llevamos por toda la extensión de la regla hasta el inicio y acá cortamos cortamos y como ésta tenemos que tener cuatro más podemos hacer punta con punta ahí para cortar de la misma medida punta con punta juntamos hasta el final acá y acá cortamos bien podemos dejar incluso un poquito más y la cuarta también punta con punta hasta el final y acá cortamos bien podemos dejar incluso un poquito más y la cuarta también punta con punta hasta el final y acá cortamos y cortamos y acá ya tenemos las cuatro tiras vamos a meter por una de ellas una mostacilla de presión y vamos a meter por una de las argollas del lado que tiene dos argollas metemos acá y damos la vuelta por fuera de la argolla y volvemos a entrar a la mostacilla de presión metemos acá en la argolla de la terminal y acá vamos a presionar presionamos fuertemente ahí y vamos a hacer lo mismo con las otras tres vamos a poner otra más en esta argolla y dos en la argolla abajo dos arriba, dos abajo acá ya las tengo todas adentro y ahora acá vamos a empezar a armar nuestra pulsera acercamos nuestros avalorios y vamos a empezar metiendo mostacillas por cada una de las tiritas agarramos una y acá vamos a meter dos mostacillas enfoque bien ahí y ahí está, dos mostacillas y al lado también dos mostacillas ahí y acá podemos meter ya una super dúo ahí está dos mostacillas en cada una y una super dúo acá tenemos que acomodar que las colitas vayan quedando dentro de las mostacillas ahí de esta manera y lo mismo vamos a hacer en la argolla de abajo enfoque ahí lo mismo tenemos que hacer en la argolla de abajo tiene que haber dos mostacillas en cada una y una super dúo entonces acá metemos dos mostacillas en cada tanza dos dos acá y una super dúo ahí y la llevamos hasta el final y acomodamos que vayan entrando bien las colitas de la anterior dentro de la mostacilla y de la super dúo y acá vamos juntando las tiras y ahora vamos a agarrar las dos del centro porque ven por ahora están separadas dos de un lado y dos del otro pero ahora agarramos las dos tanzas del centro y acá vamos a meter una super dúo y esto va a hacer que se una que se una las cuatro tanzas ven nuestra pulsera ahí entonces metemos acá la super dúo por estas dos y vamos a meter por la tanza de arriba y por la tanza de abajo una mostacilla de cada lado estoy acomodando ahí todavía y ven que me queda la super dúo al medio y me quedan las dos tanzas desocupadas de cada lado entonces acá vamos a meter una mostacilla de cada lado un lado ahí y también por la de abajo esta de acá que pase hasta el final ahí está ¿bien? ahora la siguiente vamos a meter una super dúo por las dos de arriba y una super dúo por las dos de abajo y eso es lo que te vamos a tener que repetir hasta el final poniendo una al centro con dos mostacillas o una super dúo arriba y una super dúo abajo vean acá metemos la super dúo acá hasta el final una y también por la de abajo está acá metemos acá la super dúo y hasta el final y hasta el final ahí de esta manera ahora la siguiente va a ser con la super dúo al medio y una mostacilla arriba y una mostacilla abajo entonces agarramos las dos del medio y metemos una super dúo acá por las dos la llevamos hasta el final y una mostacilla arriba y una mostacilla abajo una mostacilla acá y una mostacilla al lado abajo ahí inventemos una super dúo acá arriba y una super dúo también abajo ahí le vamos hasta el final ahí está ven de esta manera se va armando nuestro diseño ven está mucho más fácil de lo que parecía lo complicado un poquito es al inicio y al final pero después es súper facilito vamos repitiendo la misma secuencia entonces agarramos acá las dos del centro y metemos acá una super dúo por las dos del medio acá la llevamos hasta el final y también vamos a meter una mostacilla de cada lado de un lado y del otro y del otro de esta manera y ahora vamos a meter dos super dúo por estas dos ahí y por las otras dos de abajo de esta manera ven miren qué lindo que va quedando va quedando súper parejito y bien firme a medida que vamos avanzando entonces de esta manera vamos a hacer hasta que tengamos el tamaño que queremos voy a terminar también con dos super dúo porque empecé con dos super dúo así que lo vamos a hacer igualito ven acá ya tenemos casi toda la pulsera llegamos hasta el final de la parte de la super dúo vamos a medir hasta el momento y esto mide 14 centímetros y medio para que tomen en cuenta todavía faltan las mostacillas las terminales y los seguros así que todavía esto va a crecer un buen tanto más ahora tenemos que meter dos mostacillas por cada una de las tanzas igual que al inicio dos mostacillas por cada una por cada puntita dos mostacillas estoy buscando más o menos que todas las mostacillas sean parecidas como no son calibradas a veces no son tan simétricas buscando lo más parecida posible ahí está entonces metemos acá nuestras mostacillas y vamos a acercar nuestra terminal de argollas tenemos que meter dos tiritas por cada argolla entonces buscamos acá nuestra terminal y también tenemos que acercar nuestras mostacillas de presión sacamos acá las mostacillas tienen que ser cuatro por cada una de las tiritas ahí y agarramos acomodamos bien que quede estiradita y acá vamos a agarrar una mostacilla de presión y vamos a meter por una de las tiritas estoy eligiendo acá la de abajo vamos a separar acá para que sea más fácil voy a meterle en cada una la mostacilla de presión por estas dos primero y vamos a meter estas dos por la argolla de abajo ahí vamos a dar vuelta por fuera de la argolla vamos a meter acá por la mostacilla de presión y también por las mostacillas y acá jalamos un poquito no del todo para terminar de acomodar después así que hacemos lo mismo con la otra damos vuelta por fuera la argolla por las mostacillas de presión y por las mostacillas pero todavía no las voy a apretar bien para que me quede recta la pulsera ahora metemos por estas otras dos las mostacillas de presión las vamos a meter por esta argolla de la terminar por la segunda argolla esta de acá y vamos a dar la vuelta por fuera de la argolla y por la mostacilla de presión primero una pasa por fuera de la argolla por la mostacilla de presión y por las mostacillas acá y luego la otra lo mismo ahí y esto vamos a ir acomodando acomodamos para que quede lo más recto imposible ahí acomodas para que quede lo más rectita posible y ahora sí vamos a empezar a jalar acá las puntas para que se vayan acomodando voy jalando una a una y me puedo ayudar también con el alicate para jalar más fácil ahí termino de acomodar de jalar y ven que se me dobló un poquito pero lo vuelvo a acomodar ahí ahí está ahí está esta es un poquito la parte un poco más complicada porque depende de eso la dirección de nuestra pulserita entonces con paciencia hasta que quede la forma que quiera ahí y cuando ya está listo presionamos las mostacillas de presión acá presionamos de un lado doy vuelta para que este lado sea más fácil acá el otro cortamos las colitas de cada una de estas a las cuatro cortamos lo más al ras posible ahí y ya tenemos la base de la pulsera lista y esto falta ponerle todavía los seguros como ven está solamente hasta las terminales y esto falta ponerle el segurito y la argolla vamos a medir y esto mide 16 centímetros por el momento pero acá acercamos nuestras argollas y el seguro y con los alicates nos vamos a ayudar agarramos una argolla pequeña la abrimos hacia el lado metemos por la argolla acá afuera acá y el segurito metemos el seguro y esto lo cerramos cerramos y ya tenemos una una lista ahí y del otro lado lo mismo agarramos la argolla pequeña la abrimos la metemos acá en la terminal y metemos la argolla grande y acá cerramos cerramos y acomodamos bien la argollita para que para que quede acá bien fija acá y acá tenemos ya terminada nuestra pulsera vamos a medirla una vez más para que veamos cuál es el tamaño final para que tomen en cuenta al momento de hacer sus pulseras y esto mide aproximadamente 18 centímetros ahora solo falta que me la pruebe y la ponemos acá el seguro en la argolla ahí y acá tenemos terminada nuestra pulsera con super duo y mostacillas espero que les haya gustado mucho este proyecto si es así denle me gusta compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro vídeo soy la sim